Muy bien, quiero saludar a nuestro invitado Marcelo Silva, con él vamos a mirar un poquito este año, este año que se va, que nos deja bueno, que nos deja malo, personajes, que tal Marcelo, buenas noches. Un gusto Jiménez, un privilegio siempre conversar con usted, a sus órdenes. Si yo le preguntara por el hecho positivo del año en este 2019 que se está acabando, ¿cuál diría que es y por qué? La convicción democrática de los bolivianos, eso es algo increíble. Todos creíamos que de alguna manera para el boliviano primero estaba el bolsillo, estaba la economía, estaba la sensación de estabilidad, pero qué bueno que para los bolivianos la defensa de vivir en democracia, el hecho de tener el respeto a su decisión expresada a través del voto, y sobre todas las cosas la defensa básica de lo que significa la soberanía del pueblo, algo que usted hace referencia todos los días al soberano, creo que ese ha sido el hecho altamente positivo. Creo que el boliviano ha demostrado que no va a aceptar nunca vivir sin democracia. ¿Y qué pasa, Marcelo, si ponemos ese hecho en el contexto internacional? ¿Qué antecedente hay, por favor, de alguna reacción de algún pueblo similar? Muy difícil encontrarla en el contexto general. Sin embargo, este año, debo decirle, Jimena, que ha sido un año muy movido para la región. Y si bien es cierto, la defensa de la democracia ha sido un tema muy explícito, muy marcado en Bolivia, no podemos descuidar, por ejemplo, las movilizaciones en Chile, que han sido también muy importantes, pero que van en condición de algo que me parece vital también, y lo cual la democracia no puede dejar de observar, que es la igualdad. Los chilenos buscaron una mejor educación, una igualdad en el sentido de mejor acceso a la educación, a la salud, y, por último, una reforma constitucional que les permita no solamente tener acceso a ellos, sino tener mejores condiciones de participación política. Lo ha hecho también el pueblo colombiano, de una manera muy, pero muy interesante. También lo había hecho el pueblo venezolano sin mayor éxito al principio. Es decir, estamos viviendo una primavera de la reivindicación de los derechos políticos, pero también de los derechos de acceso que tienen las nuevas generaciones. Curiosamente, Jimena, y con esto cierro la idea, los actores principales de estas movilizaciones en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Venezuela, han sido los jóvenes. Aquellos que en algún momento menospreciábamos o creíamos que estaban en otra cosa, los millennials. Los millennials también tienen una noción muy clara de defensa de la democracia y tienen aspiraciones de condiciones de igualdad y mejoras de vida. Ahora pregunto, por favor, hecho negativo. ¿Cuál habrá sido el hecho negativo del 2019 en Bolivia? Jimena, hay tres elementos, uno más desdichado que otro. El primero, las más de 40 muertes que ha dejado este proceso de no respeto al voto, de transición política que hemos vivido y que, por supuesto, no pueden quedarse en el olvido. Todavía esos hechos no esclarecidos ni completamente develados, lo cual es un hecho absolutamente doloroso. El segundo hecho, el incendio de la Chiquitania, sin duda alguna, un hecho que ha sido, yo creo, un asesinato, un biocidio a lo que significa el medio ambiente. Y el tercer elemento ha sido el fraude, el fraude electoral. Como yo diría, los tres hechos negativos, dígame y escoja cuál ha sido el peor de esos tres, sin duda alguna, es difícil hacerlo, los tres tienen una gran magnitud y una gran significancia. Quiero ver, quiero que veamos la gente, por favor, en las calles. Salimos y le preguntamos nosotros por el hecho positivo del año. ¿Qué vio la gente? Vamos con eso, Soberano. ¿Cuál cree usted que fue el hecho positivo en Bolivia en este año que ya se acaba? Que se demostró de que este pueblo boliviano sí que ha podido dar a conocer de que todo se puede, unidos. ¿Se puede salir adelante pese a las circunstancias, pese a cualquier situación que se presente? Bueno, el hecho positivo es que ya conseguimos la libertad, que es lo más importante, porque sería muy triste seguir vivir así, bajo presión, como esclavos, como eran antes, más antes. Entonces, eso es el primer logro que hemos conseguido, o sea, para mejores, para mejores, para todo. Pues considero que ha habido muchas cosas que han movido al país, ¿no? Y tal vez que ahora podemos, no sé, expresar libremente lo que pensamos, nuestras ideas que han podido escucharnos ahora también. El cambio del presidente, ¿no? Eso es una cosa que prácticamente todo el mundo lo esperaba, pero ni se imaginaba que iba a ocurrir de la forma que ha ocurrido, ¿no? Bueno, prácticamente la estabilidad de Bolivia ha mantenido, ¿no? Por un lado, porque no había devaluación, o eso mantiene, eso sería más o menos, a mi modo de ver, ¿no? Así que no hay ese como en otros países que están, digamos, cada mes, cada dos meses, devaluación. Positivo fue, ¿no?, cuando todo el pueblo se paró y tumbaron, digamos, como le decían al dictador, ¿no?, al presidente. Reconocer de que todos estaban equivocados con Evo Morales. El país se ha dado cuenta que vivimos en un gobierno de dictadura que no nos deja opinar al pueblo, nos cierra con todas las cosas. ¿Qué le parece a lo que piensa la gente? Se nos ha ido el audio. A ver si podemos restablecer el audio, por favor. Por favor, estamos con Marcelo Silva hablando de lo peor, lo mejor del año y el personaje del año en nuestro país. La gente acaba de pronunciarse sobre el hecho positivo. Ahora sí, por favor, Marcelo. Bueno, seguimos con problemas de audio. Intentamos restablecer, por favor. Mientras tanto, les voy a mostrar a ustedes cuál cree la gente que ha sido el personaje del año. ¿Cuál cree usted que ha sido el personaje de Bolivia en este año que se acaba? Bueno, yo creo que la presidenta Janine Áñez. ¿Por qué? Por la valentía que tuvo de hacerse cargo de Bolivia en el estado en el que ha estado. Bueno, yo creo que el personaje o la persona es la presidenta, ¿no? La presidenta actual. ¿Por qué? Janine Áñez. Bueno, por el rol que está jugando, ¿no? Por todo lo que está haciendo, por la mano fuerte que tiene y por lo que está encauzando a Bolivia a nuevos rumbos. Luis Fernando Camacho, por habernos liberado y volver a la democracia. ¿Por qué? Porque ha sido el líder cívico que ha encabezado el movimiento para sacar al tirano del gobierno. Luis Fernando Camacho ha sido el hombre valiente que ha dado la voz de alerta y ha llegado a cumplir su objetivo con el que ha empezado. Porque lo que él ha dicho ha cumplido. Si bien ha tenido algunos altibajos, somos humanos, pero yo mantengo mi esperanza en que Luis Fernando Camacho es el líder que necesitamos para Bolivia. Yo creo que todo el pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque es un pueblo que ya tiene madurez política. Bueno, en general, sí, ¿no? Porque es un pueblo que ya sabe que es lo que quiere y a los nuevos gobernantes les va a poder pedir un plan de trabajo y que luego cumplan ese plan de trabajo. La señora presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, la señora Yanine Áñez. ¿Por qué? De forma, le digo, intuito persona. ¿Por qué? Ha traído una tranquilidad, la paz. ¿Para qué? Velando siempre la democracia para todos los bolivianos. Vamos a hablar, por ejemplo, de política. Aunque a veces algunas personas no lo quieran admitir, tendría que ser Evo Morales. Porque realmente sí, él ha hecho muchas obras. ¿Por qué? Porque se ve nomás la situación, se ha visto la situación en nuestro país, donde, aunque hacía malas, pero sí se ha habido una estabilidad. Elecciones, Evo Morales, la presidenta Áñez, esos han sido los que han marcado el esquema de este fin de año. ¿Por qué? Porque ellos han sido los que han estado en primeras planas, en todos los periódicos, en las redes sociales. Ha sido gente que ha marcado, pues, historia. ¿Qué le parece, Marcelo? Es la percepción general que todos tenemos un año plagado de personajes, a vigente, muy importante en el desarrollo de todo el proceso político que hemos vivido. Sin duda alguna no se puede descuidar, por ejemplo, a gente del CONADE. Ahí está Don Guado Alvaracín, que ha sido todo un personaje en el ámbito del inicio del CONADE. Fue, sin duda alguna, también Carlos Mesa en su momento de candidato. Pero es indiscutible que si tenemos que personificar todo este proceso, nos quedaríamos con dos personajes ineludibles, centrales. El primero, Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho fue el hombre que requirió la movilización social en el momento preciso. Imagínese usted que algún político tradicional o alguien hubiese asumido en el momento decisivo, en el momento final de la movilización, ese liderazgo hubiese sido tal vez otra la historia. Lo hizo Camacho con sus características, con sus pros, con sus contras, pero fue el regulador, el termómetro de la movilización. Y al final fue él quien ingresó a Palacio de Gobierno llevando la Biblia, entrando, fue el primero en entrar después de la renuncia de Evo Morales, marcando indudablemente un hecho que es importante. Más allá de lo que pueda pasar políticamente con Camacho, creo que fue el hombre que necesitó la movilización en ese momento. Y el segundo personaje, la Presidente Áñez, definitivamente porque está cumpliendo de manera muy acelerada y de manera hasta ahora impecable la agenda que debe tener un gobierno de transición, que se reduce en tres cosas fundamentales. Uno, mantener una base de estabilidad pacifista que permita llevar adelante lo segundo, que es un proceso electoral. Y lo tercero, manejar la nave del Estado con tal de que la población tenga los elementos básicos que debe contar, por supuesto, por parte del Estado. Hasta ahora el desarrollo de Áñez es impecable en ese sentido. Le faltan muchos meses todavía, yo creo que seis, siete meses, habrá que ver qué dice el Tribunal Supremo Electoral los primeros días de enero, pero hasta ahora lo ha hecho bien. Y además, por supuesto, ser una mujer, la segunda mujer que ocupa ese cargo en la historia del país, sin duda alguna la pone en un sitio siempre de referencia y de importancia. ¿Por qué usa la palabra impecable, por favor? Y le pregunto porque para mucha gente era una política que estaba ahí pero no era tan visible, ¿no? Y ella no busca el sillón que ahora ocupa y encuentra un país muy complicado. ¿Por qué? ¿Por qué usa el término impecable? Explíquelo. Le voy a decir sencillamente, Jimena, que los gobiernos de transición haciendo un checklist, ¿no? Es decir, haciendo un tiqueo muy rápido, tienen que cumplir tres funciones. La primera, dar las condiciones de paz básicas para poder no solamente dar una convivencia, sino para luego proceder a un proceso electoral, que es lo que deben hacer los gobiernos de transición. Si lo analizamos, este gobierno lo ha conseguido. Hasta hoy, y siempre digo hasta hoy, hasta el momento, esas condiciones están dadas. Tenemos un país pacificado. Muchos dicen que es algo todavía incierto, que eso no es sólido, que eso no es a largo plazo, pero tenemos en este momento las bases, por lo menos, de pacificación que nos han permitido cerrar este año, o nos van a permitir cerrar este año, en condiciones de tranquilidad y paz. Segundo elemento, la convocatoria a elecciones. Hasta ahora, la agenda se ha cumplido. Tenemos ya constituido un nuevo órgano electoral plurinacional. Además, ya con la fecha exacta, entre primero, dos o tres de enero máximo, tendremos la convocatoria a elecciones y probablemente tengamos también el calendario electoral, que no deja de ser importante. Segundo checklist. Y el tercer checklist es que se maneje la nave del Estado de una manera eficaz y eficiente. Es decir, significa que los bolivianos tengan sueldos, tengan salarios, tengan seguridad, tengan provisión de energía, alimentos, y eso creo que también hasta el momento se ha cumplido. Por supuesto, Jimena, que esa no es una condición permanente. Se tendrá que seguir trabajando en ello y, por supuesto, le quedan meses todavía a la gestión de Áñez para ver si estos elementos siguen cumpliéndose y siguen desarrollándose de manera normal. Muy bien. Voy a leer mensajes del Soberano, luego sigo con nuestro analista. Desde Cochabamba, que nos dicen, el pueblo boliviano fue el personaje del año al recuperar la democracia. Desde Santa Cruz, lo negativo es haber vivido 14 años en dictadura. Lo positivo, Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez, los personajes del año. Desde La Paz, el Soberano, buenas noches, no mentiras. Por supuesto que sí, la presidenta Yanine Áñez es el personaje del año por su valentía, por devolvernos la tranquilidad y la democracia y gobernar de manera correcta. Lo negativo es que los masistas siguen en el legislativo con dos tercios. Desde La Paz, Miriam nos escribe. Desde Santa Cruz, este mensaje era para Lupita, para que no se canse. Lo bueno fue que la economía no salió afectada, como decían los masistas, que resultaría si Evo salía de la presidencia, nos dicen. Jimena, muchas felicidades y por el programa No Mentirás y desearte mucho éxito y prosperidad en el año 2020. Muchísimas gracias. Lupita, lucha. Lupita, Dios te da, le da la fuerza y Lupita vence, nos dice Alien del Soberano. Mensajes para Lupita también. Gracias a Luis Fernando Camacho y su valentía se pudo sacar a Evo Morales de Palacio y devolver la democracia a Bolivia. Buenas noches, nos dicen desde Santa Cruz. Lo positivo sería que logramos sacar a Evo Morales y estamos recuperando la democracia. Lo negativo, el incendio de la Chiquitania y el tremendo fraude electoral que hubo. Y los personajes serían los jóvenes del pueblo boliviano que tuvieron mucha valentía. Desde Tarija, el Soberano. Buenas noches, Jimena. Para mí el personaje del año. Somos todos los que luchamos por nuestra democracia durante 21 días, por nuestra familia y nuestra patria. En Dios confiamos. Referente al problema diplomático, señora Jimena, lo más correcto es preguntar a los ponchos rojos si es verdad que ellos han amenazado a la embajada mexicana para saber la verdad de los hechos. Porque solo hay declaraciones del oficialismo y no de los que están siendo sindicados de lo que ocurre en la sede diplomática de México. Desde Cochabamba, ¿qué nos dicen? Buenas noches, Jimena. Lo negativo de nuestra amada Bolivia son las muertes de Sacaba y Sencata y el dolor de todas las familias. Desde Cochabamba, buenas noches, Jimena. El personaje fueron los jóvenes universitarios y no universitarios que lucharon durante 21 días en las calles para recuperar la democracia. Le quiero preguntar a Marcelo, por favor, por un personaje que no veo que nadie nombre, ¿no? Y no sé si Marcelo lo valora en este año. Me refiero a las redes sociales. Por supuesto que, más allá de un personaje, ha sido un medio fundamental de comunicación para todo el proceso de movilización. Curiosamente, en las grandes capitales, pero en todo el país en general, el único medio de comunicación durante la movilización después del 20 de octubre fueron las redes sociales. Fue el elemento central de convocatoria para que, por ejemplo, los jóvenes vayan todos los días a los cabildos en diferentes lugares, en diferentes plazas, para reunirse en diferentes rotondas, ya sea tener alguna actividad, simplemente tener un acto de reflexión, a hacer música, en el caso de Tarija. Es decir, los medios de comunicación tradicionales se han visto eclipsados ahora, fundamentalmente, por las redes sociales, que han sido el vínculo de comunicación más importante durante este proceso político. Muy bien. Ahora le pregunto, por favor, ¿usted es optimista para el 2020? Es complicado ser optimista. Veremos mucho la madurez que tiene el pueblo boliviano en relación a tres hechos fundamentales. Uno, el desarrollo de una campaña electoral muy próxima que puede despertar algunos elementos de polarización que, por supuesto, hoy día están soslayados, como le decía hace unos minutos. estamos viviendo un fin de año tranquilo, estamos viviendo un fin de año bastante calmo, pero es muy probable que una campaña electoral, el momento de la presentación de candidatos, el momento donde los ciudadanos tengan que volver a ir al voto, algunos de esos elementos de las polaridades vuelvan a resurgir. Es muy importante ahí el papel no solamente del gobierno, sino también ahora del órgano electoral plurinacional, que, por supuesto, tendrá que demarcar muy bien el tema de reglas en este proceso electoral que se viene. El segundo elemento es el resultado electoral y, por supuesto, el proceso de reconocimiento que puedan tener las partes de este proceso electoral. Esperemos que los bolivianos, después del proceso electoral, acepten que el soberano ha hablado, sea cual sea el resultado y que se entienda de que el soberano ha decidido por una correlación de fuerzas políticas que beneficie a unos u otros. A veces es muy difícil, después de estos momentos de tensión, pedirle a la población a una de las partes que acepte el resultado de las elecciones. Esperemos que sí, la madurez del pueblo boliviano permita el tema de aceptación. Y el último elemento, Jimena, que también es un elemento para cuidar muchísimo, es el ámbito de la gobernabilidad que pueda tener quien sea electo presidente o sea electa presidente. No solamente en el ámbito institucional, no solamente en el ámbito de la asamblea legislativa plurinacional o el control del ejecutivo, sino también hay que buscar la gobernabilidad social. Y eso significa la capacidad que pueda tener el próximo gobierno que va a tener un mandato de cinco años de buscar el acercarse a todos los sectores de la sociedad, desde grupos empresariales hasta grupos obreros, grupos campesinos que indudablemente configuran un escenario de gobernabilidad que no puede ser dejado de menos más allá del institucional por supuesto. Le agradezco mucho Marcelo por haber estado en No Mentiras. Jimena, para mí es un privilegio siempre y aprovecho la oportunidad para desearle el mejor año el 2020. Igualmente para usted. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.